Por todo lo alto celebraron los integrantes del programa metropolitano Cultura Viva Comunitaria el éxito alcanzado en dos años de funcionamiento al servicio de los jóvenes y la comunidad capitalina. La festividad que logró beneficiar a más de 10.000 jóvenes contó con una exposición de balance mediante exposiciones fotográficas, pasacalles, fere de proyectos culturales, entre otros. Los talleres de arte en comunidad que los hemos desarrollado en las cuatro limas en donde todos los niños y niñas han podido, en conjunto con sus organizaciones barriales han podido desarrollar capacidades artísticas, expresivas. Tenemos una exposición de fotos que da cuenta de los resultados de los festivales de Cultura Viva Comunitaria entonces están todas las áreas del programa, de alguna manera están hoy día aquí en la plaza mostrando lo que hemos trabajado durante el año. El espacio de conocimiento Cultura Viva Comunitaria se desarrolló no solo en los distritos de la capital sino también en el interior del país, tal es el caso de los departamentos de Trujillo, Arequipa y Huancayo donde recibió la alegría de su población. Por su parte la jefa de división de promoción cultural Gloria Descano aclaró que el objetivo del proyecto no es difundir cultura sino generar inclusión entre los artistas agrupados por pequeñas organizaciones. Todos, todos han tenido mucha acogida porque el programa no busca llevar cultura a los vecinos sino lo que busca es trabajar con los grupos culturales que ya existen desde hace muchísimos años en el barrio, en la zona y fortalecer su trabajo. En este sentido pensando en las vacaciones útiles del verano que se acerca, Cultura Viva extenderá sus talleres de aprendizaje a 20 cursos para el próximo año. Ahora en verano estamos lanzando una convocatoria para ya no solo hacer 4 talleres sino 20 talleres, 5 por cada Lima y esperamos que tengan el mismo éxito y el mismo resultado. En la gala de actividades que se celebró en la Plaza Mayor del Centro de Lima la fiesta culminó con la presentación de una banda musical.